Advertencia, este video cuenta con opiniones que harán que quieras reportarlo por terrorismo. Bueno, ni tanto, pero se entiende. 2020 fue un año que puso en jaque todo el mundo. Caos, muerte, depresión, inestabilidad, etc. Entre todo el caos, el mundo de la música ha sido los más afectados debido a la falta de reuniones y por ende conciertos. Bajo esta situación, todos los artistas han tenido que replantear sus objetivos, como lo ha sido el caso de Green Day. De eso vengo a hablar hoy. ¿Fue 2020 un año fallido para Green Day? Pero antes... CONTEXTO Tan solo unas semanas antes del inicio de la pandemia, Green Day lanzó su álbum de estudio número 13, Father of All Motherfuckers, o FWAM. ¿FWAM? Ay, ¿a quién le mierda le importa? Dicho álbum sería promovido con una gira que hasta el momento tenía fechas reservadas para Estados Unidos, Europa, Asia y Ocenia. El llamado Hella Mega Tour se desarrollaría en la segunda mitad de 2020 junto a Fall Out Boy y Wizard, lo que sea que eso signifique. Hasta ese momento era todo lo que habría de Green Day. Sin embargo, la pandemia atacó. Gran parte del mundo se fue a cuarentena, haciendo imposible la realización de conciertos. Todos los artistas cancelaron o pospusieron sus planes. El Hella Mega Tour se pospuso para 2021 y Green Day en cambio se dedicó a hacer música, terminando 2020 con un álbum de estudio, uno de covers y una que otra cosa más. A pesar de estar en una pandemia, Green Day logró lanzar un total de 25 canciones en un año. ¿Fue eso algo bueno? Pues la verdad que sí. Para empezar está el propio álbum de Green Day, Father of Old Motherfuckers. Sin rodeo, este álbum es horrible. Viniendo de los que compusieron a American Idiot, Insomniac o Nimrod, este álbum no tiene emoción, no tiene voluntad. Si lo comparamos con el lanzamiento anterior, Revolution Radio, la diferencia es abismal. A la crítica tampoco le gustó y comercialmente le fue muy mal comparado a otros lanzamientos del grupo. Ahora, cito a mi profesor de música cuando les digo que a las canciones les faltó una parte C. Se siente como que no es tan terminada. Un exceso del sample de aplausos que hace que las canciones sean repetitivas. Siendo muy críticos, solo dos canciones destacan, Meet Me on the Roof y Sugar Youth. Y tampoco son la gran cosa, solo están... piolas. Ahora, tenemos que suponer que en un mundo sin pandemia, este podría haber sido el único lanzamiento de Green Day en 2020. En ese ámbito, 2020 hubiese sido un año bien flojo. Además de que la idea del tour compartido es muy... Pero como todos sabemos, eso no fue así. Para enfrentar la pandemia, Billy Joe Armstrong tomó las riendas de la música, como de costumbre, y se dedicó a realizar covers para los fans. Esta serie de 14 covers llevó el nombre de No Fan Mondays, justamente debido a que eran subidos a YouTube ese día. En noviembre de 2020, los covers fueron puestos en un álbum con el mismo nombre de la serie. Primero que todo, sí, es un proyecto de Billy Joe, no Green Day. Pero bueno, suena igual que Green Day, y el propio Billy Joe lo dijo alguna vez. Bueno, soy Green Day. Eso es mío. Eso es mi vida. No Fan Mondays es bueno. No es el mejor álbum de covers ni nada. Ese título le pertenece a Renegades o Garage Inc. en mi opinión. El contexto de producción del álbum representó algo bueno para la banda como para los fans, pues aspectos como el sonido y los temas mejoró bastante entre producciones. Las canciones elegidas se combinaron muy bien con el estilo de Green Day, brindando temas bastante disfrutables para los fans. I Think We Are Alone Now, Kids in America, That Thing You Do, Corpus Christi o That's Rock and Roll. Todos temas que espero se interpreten en vivo cuando se pueda. Que este álbum sea más que un proyecto de cuarentena. En materia de covers, Green Day, y con Green Day me refiero a Billy, Mike y Trey, entre medio de todo esto también lanzó un cover. Dreaming. Este tema junto a los demás covers lograron representar lo que pasaba en las mentes de muchas personas. El replantamiento de cómo uno va a vivir su vida después de que esto pase. Mezclado con un sentimiento de nostalgia por los tiempos de antaño y que aceptémoslo. Nada volverá a ser como antes. Bueno, entonces Green Day tal vez no haya podido hacer gira y su álbum planeado haya sido malo. Pero la pandemia nos entregó un producto mucho más personal y un sentimiento de que todo estará bien. La verdad eso está todo muy... Espérate, ¿qué? Ok, eso es mentira. El mundo se fue a la reverendísima mierda incluso antes de la llegada de la pandemia y Green Day lo sabía. O debería decir... The Network. Después de un alocado y caótico año, lo único que podría hacerlo aún más caótico era un meteorito. Lo cual en efecto pasó. En la forma de The Network. Contexto. The Network surgió misteriosamente en 2003 con un álbum de estudio llamado Money Money 2020. Un álbum que considero excelente y cuyo mensaje en general era el siguiente. El mundo se va a ir a la mierda. El mundo se va a ir a la mierda. Y el mundo se va a ir a la mierda. Después de 15 años sin saber nada de The Network. El grupo regresa de la nada para gritarte en la cara. Te lo dije. O se los advertimos. No sé. El inglés es bien raro. En diciembre The Network lanza Money Money 2020 Part 2, We Told You So, el cual, al igual que su predecesor, es excelente. Todas las locuras que han ocurrido en los últimos años fueron material para el grupo, quienes en las sombras observaban y se preparaban. Y el álbum contiene 25 canciones, con lo cual se duplica la cantidad de canciones lanzadas en 2020. Y todas son increíbles. The Prophecy, Theory of Reality, Fentanyl, Ivanka is a Nazi, Digital Black, Flat Earth, Pizzagate, Respirator, That's How They Get You, Cancer Isn't You Black, Hey Elon, Harry Falwell, Spool Party, Tank Capsules, Threat Level, Midnight y las demás. The Network es sin duda lo que 2020 necesitaba. Ahora para concluir, vuelvo a la pregunta. ¿Fue 2020 un año fallido para Green Day? No, ni cagando. 2020 fue una segunda oportunidad. Comparemos lo que sabemos. Originalmente 2020 era Foam y el Gela Megatour. Money Money Part 2 tal vez ocurre en esta línea temporal, pero no tenemos forma de saberlo. En cambio tuvimos No Fan Mondays, muy bueno, y el excelente regreso de The Network, los cuales lograron mejorar la condición de Green Day luego de Foam, que, de nuevo, es malo. Sí, no hemos podido ver a Green Day en vivo, pero cuando lo hagamos será en un estado muy distinto al que tenían previo a la pandemia, y por eso debemos estar agradecidos. Gracias. 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 Gracias.